¡Que viva Pasto, carajo! La familia Surprise City, muchas gracias amigos, galera es rock en la casa Levanta las manos, arriba de verdad, arriba las manos, es hora de bailar Push your hands up, push your hands up Arriba las manos, es hora de bailar Levanta las manos, arriba de verdad, arriba las manos, es hora de bailar Push your hands up, push your hands up, arriba las manos Come on everybody Levanta las manos, arriba de verdad, arriba las manos, es hora de bailar Push your hands up, push your hands up, arriba las manos, no dejes de bailar Levanta las manos, arriba de verdad, arriba las manos, es hora de bailar Push your hands up, push your hands up Arriban las manos La tumba en el parche, percero y chacallete Se vibra y se suda y a nada le da mentes A revolucionar, terren y fro presente Hagamos de tempar un chum de trampa consciente Y vamos desde la calle, yo De donde vengo y canto con todo el amor Somos la conexión, el barbicho canción Así que levanten las manos si quieren acción Levanta las manos, arriba de verdad Arriba las manos, es hora de bailar Push your hands up, push your hands up Arriba las manos, lo dejes de bailar Levanta las manos, arriba de verdad Arriba las manos, es hora de bailar Push your hands up, push your hands up Arriba las manos Para que se lo bailen allí parchados Oye Extrañe estilo, ritmo, flow, asesino El que te hace olvidar de la deuda del camino Somos los encargados de alumbrote el camino Nuestra música, la fuerza que es tu cuerpo Y de fuego pa'l corinto y que aquí no haya güiro Y arriba esas manos, cante paritas de kilos Como el agua fluye y la noche fue testigo Que soy el que genera diversión pa' mis amigos Soy un desadaptado y debo reconocerlo Nuestro no se persigna yo a que estoy hermano en serio Aliva esa laita sin visaje que esto es serio Y queda esta pista más fuerte que en el infierno Soy un desadaptado y debo reconocerlo Nuestro no se persigna yo a que estoy hermano en serio Arriba esa laita sin visaje que esto es serio Y queda esta pista más fuerte que en el infierno Soy un desadaptado y debo reconocerlo Nuestro no se persigna yo a que estoy hermano en serio Arriba esa laita sin visaje que esto es serio Y queda esta pista pasto Levanta las manos, arriba de verdad Arriba las manos es hora de bailar Put your hands up Arriba las manos, no dejes de bailar Levanta las manos, arriba de verdad Arriba las manos es hora de bailar Put your hands up Arriba las manos Ok Oye Sinceramente Es un honor, parceros, con todo respeto Estar aquí esta noche con ustedes Hace mucho tiempo queríamos venir a tocar acá Muchas gracias, alcalera, rock, unirroca, alternativo Y a toda la gente que hizo posible esto ¡Feliz! Pusikensam, pusikensam 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 Que siga, que sigan esas palmas Espérate Juan Queremos ver toda esta plazoleta Toda esta plazoleta con las manos en el aire Levantan las manos arriba de verdad Arriba las manos es hora de velar Push your hands up, push your hands up Arriba las manos no dejes de bailar Levanta las manos arriba de verdad Arriba las manos es hora de bailar Push your hands up, push your hands up Poco Poco Push your hands up, 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 push your hands Gracias.